¿Qué pasó guerrera de Cristo? ¿Qué pasó? Pasó que cuando estábamos con el sueño del amado pastora Un viento recio vino sobre mí y me dijo Así como al black lo sané, así voy a sanar a todos los enfermos Muy bien, ahora yo les voy a explicar, yo les voy a explicar El black de ella es un perrito que tenía un tumor aquí Y dice ella que le oró y el cáncer se chorreaba así por sus ojos Y el Señor le dijo, así como sané a tu black Así como la gente es más importante que ese black Yo voy a hacer milagros ¡Gracias!